cabal no voy a meter las manos que te va a golpear me pone la delante ponerla adelante mano adelante mano adelante adelante mano adelante que la mano adelante ¡Mexicana! 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 ¿La Corina dónde está? ¡Corina! 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 Pensando en el Chile. ¡Mexicana! ¡Tia Llanes! ¡Tia Llanes! ¡Tia Llanes! ¡Tia Llanes! ¡Tia Llanes! Se viene con toda la mexicana y dice que no va a huevar nadie. invitamos a la corina invitamos a la corina invitamos a la corina aunque me invita a la pulsa aunque me invita la bomba sí claro de paz de baza jugar lo quiere hacer de panza si vos le das de panza chugas le das de panza también dale de panza chugas le pasa siempre siempre a eso 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 no está muy está muy está muy Fue la dos minutos dura. Me quedé grabando allí ahorita para ver si te grabas. Mira, mira, mira. Mira. Ya me lo siento. Pero no llegó, lástima que me dio las manos. Pero quedó chido. De panza. De... Que frío hay. Ah, ni la camisa para abajo. Ah, también se puede. No, se golpea. Así como dice la besi. Sí. Ahorita cae bien. Coco. Coco, melo. A ver, a ver, pego con la boca ya. Tienes que ir así, ¿ve? Con los colos revantados. No, no te golpeas. La cara no te golpeas. Quíntese de ahí porque el chito suyo va a caer tiendo. Chor, 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 chor. Agua, 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 agua. Vaya si después. Mire, ve. A ver que vea. Siempre managal bastoso. Es que el masculino es más tonto, el femenino es más tonto. El hermano que tiene grasa, el papi es bonito. Vamos, 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 vamos. Bichas, no. No. No te agarre, no te agarre, no te agarre, no te agarre. Ah, ha metido las manos. Ha metido las manos. Ha metido las manos. Está chivo. Si no hubiera llegado, llega, si no hubiera metido las manos. Si no hubiera llegado, llega, caballo. Besi de nalgas para atrás. Así como dijiste. Ah, eso, Abu. ¿Crees que tenga huevos? No tiene huevos. Quítate ahí, yendo, quítate ahí, yendo, yendo. No, 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 la mano es arriba, la mano es arriba. Así, mirá, ve, así, pero levantada, así, cabal. Ay, Dios, besi. Fájate con la mano al frente, iba la bruta, eh. Ajá. Es que estamos, nosotros. Así de la mano, como que te lees a ver, o que vas con nomás protegiéndote la cabeza. No, estamos, nosotros las mujeres nos favorecen el bracón, y en el calzón, y en el chón. Ajá, vamos a ver Coco, vamos a ver Coco. Coco y sabe. Coco y sabe. Ay, Dios, ni nada. Iniciamos, nada. Ya te dejaste ir ahí vos. Sí, ya. Dani yendo, como su chava, yendo. Vamos, yendo, vamos, yendo, de espalda. Así, cabal. Así era, ve, así era. Otra vez. Vos diálogo, diálogo, dale vos. así como yo ahorita de mister jeta mister jeta mister jeta así así con la carita es que es el peso de peso menos mal que Menos mal que la pasa para la vida Esta chuca Andamos limpios Andamos ready para la batalla Vaya No quiero ver a nadie que me tape Julio Porque queremos ver la cara de aquí De Don Johnny Vaya Don Johnny Llegó su momento Aquí se ve como que está trabando los ojos Don Johnny tiene más nalgas que yo La verdad Hasta Henry ¿Le antojo ya? Henry ¿Le antojo Henry? No es que allí no se le va a ver la cara Perdón Ah de verdad Vaya Ves si no me vas a pasar ya que llevo la cámara No mi amor es que Henry la va a grabar No para casa Eso Henry Ya da igual que la Jenny Jenny Uy Jenny Bien Bien De la mano Deny Jenny Dale que es pues voy yo ¿Qué? Vos rosa Espérame Chepe que no no lo voy Te voy a una pegada ¿Qué? Eso es que Eso es que No ¡No! ¡Sí! ¡Sumir para atrás! ¡Sumo para adelante! ¡No es que sí! ¡No es que sí! ¡No es que sí me quiero ir! ¡Es que es peligroso! ¡Es que no! ¡Va mal! ¡Va mal! ¡Va mal! ¡Le dije yo todavía! ¡Va mal! ¡Le dije! ¡Dale ese! ¡No! ¡Iba mal! ¡Calma! ¡Qué madre! ¡Díselo! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡No me siento bien! ¡Le dije! ¡No para adelante! ¡Dale ese! ¡Sí! ¡Es que Chabla! ¡Su espalda debe quedar ahí cruzada así para atrás! ¡Ve! ¡En esa parte! ¿Y yo para esto la venía? ¡Sí! ¡Ah! ¡Tratando de analizar! ¿Cómo así? ¡Ay no! ¡Cama! ¡Ven! ¡Es que de tantos golpes que me ha dado el chido! ¡Los golpes de la vida! ¡Diablo! ¡Arreglá el nylon! ¡No! ¡Ya mucho más de la camisa! ¡Diablo! ¡Arreglá el nylon! ¡Es que con una camisa! ¡Qué vergüenza con mi vida! ¡Es que ya estaba! ¡Ya estaba! ¡Ya estaba! ¡Ya estaba! ¡Ya estaba el nylon! ¡Ve! ¡Las nalgas pagas aquí! ¡Ah! ¡Ok! ¡Es que usted anda seco! ¡Ya está mojado! ¡También! ¡Llénese las nalgas de lodo! ¡Shh! ¡Hoy sí ya está mojado! ¡Me lo baja la cámara! ¡Tama! 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 ¡No! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Ya le acaba de molestar el dedo! ¡Listo! ¡Oh wow! ¡Tirese usted ahora! ¡Es cierto! ¡Tenemos que estar listos! ¡Ay! ¡Me va aquí! ¡Dale! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡A qué hora del partido! ¡A las seis de la tarde! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vamos a Bensi! ¡Vamos a Bensi! ¡Vamos a Bensi! ¡Vamos a Bensi! ¡Qué avergüenza! ¡Yo le voy a enseñar a Don Johnny cómo se hace! ¡Voy como vos estás bien chaparrita pero que bien cabote agarrado y como que nada! ¡No importa! ¡Jean no se tiró! ¡No importa la vida! ¡Dale ya! ¡No importa! ¡Cuando vamos a ponerlo al hospital! ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Ya estuvo ya! ¡La quebración! ¡Ah! ¡Así ve Don Johnny! ¡Su espalda tiene que quedar así! ¡Y su espalda tiene que quedar así! ¡Quieres uniformarse bien! ¡No! ¡Mira las manos aquí en la canuca hija! ¡Sí! ¡Pero quieres uniformarse bien! ¡Vale pues! ¡Ay ya! ¡Está conmigo! ¡Jajaja! ¡Espérese! ¡No! ¡Váme! 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 ¡No que me iban a enseñar niña! ¡No que le iban a enseñar! ¡Coco! 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 ¡Dale Coco que quiero ver cómo es! ¡Ay no! ¡Coco! ¡Quiero ver con Coco cómo es! ¡No! ¡Calma! ¡Pírese! ¡Ya sale miedoso! ¡Como va a ser miedoso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y este viejo ni lo va a pensar ni solo! ¡Este viejo sin pensarlo! ¡Vamos! 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 ¡Llegué! ¡Vamos! 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 Niech東西 Niech東西 ¡Y se fue chulada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Cuánto le aporta? 12 ¿Quién tiene 12? 12, dale el puerto Pártalo